A la tierra que era seca, su lluvia la humedeció, de sus entrañas una rosa, de sus entrañas brotó. Es como un valle escondido, que una mañana alumbró, como la fuerza de un río, cuando su caos se encontró, como el ave que es librada, levanta al cielo su voz. Caminante sin camino, que al mismo sitio volvió, el esfuerzo está perdido, no hay caminante sin Dios. Muere el río sin un cauce, se pierde la vía sin rumbo, se pierden los caminantes, cuando el camino es oscuro, y no hay lumbrera que alumbre su caminar. Solamente hay un camino, es el camino de Jesucristo, camino de mansedumbre, camino de libertad. Es el camino que anhelas, pero que siempre rechazas. Es el camino de humilded, y el orgullo no traspasa por sus puertas. Por eso hay que humillarse, y cargar la cruz a cuesta. Caminante sin camino, que al mismo sitio volvió, el esfuerzo está perdido, no hay caminante sin Dios. Caminante sin camino, que al mismo sitio volvió, el esfuerzo está perdido, no hay caminante sin Dios. Si solamente hay un camino, es el camino de Jesucristo, camino de mansedumbre, camino de libertad. Camino de libertad.